¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les habla el Pastor Milton Manzanares de Punto Victoria. Llegó la Navidad finalmente, un tiempo de alegría, un tiempo de luz, un tiempo de compartir en familia, compartir en amigos, de buena comida, de regalos. Pero sobre todo, hablando de regalos, de celebrar el regalo más importante que la humanidad ha tenido, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que eso ha sido lo mejor que el Padre nos ha podido dar a cada uno de nosotros, en un tiempo donde nosotros podemos compartir y recordar precisamente lo que Él ha hecho, que creció, que murió en la cruz del Carvario, pero que resucitó al tercer día para darnos vida, vida en abundancia. Mi deseo más profundo es que este tiempo sea un tiempo especial, pero un tiempo donde Él esté en el centro de cada una de sus vidas, que la luz del Señor resplandezca en sus corazones y que el próximo año sea un año que podamos conocerlo aún más, un año donde podamos caminar conforme al propósito para el cual Él nos ha diseñado, que podamos resplandecer en nuestra ciudad, que podamos brillar con el amor de Cristo. Ese es mi deseo más profundo, que cada una de las áreas de nuestras vidas estén llenas de Él, llenas de la vida, la vida en abundancia que Él nos ha traído. Que Dios me los bendiga, que pasen una bonita Navidad y que tengan un excelente año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!